Si me llaman de larga distancia, ya no tengo que pagar. El número de teléfono es mío y yo decido con qué compañía quiero estar. Más de 76 millones de usuarios reciben llamadas de larga distancia a su celular en sus áreas de servicio local sin tener que pagar. Cerca de un millón de usuarios de telefonía fija y móvil han cambiado de compañía conservando su número. Más opciones, mejores tarifas y mayor calidad. Con la COFETEL nos beneficiamos todos. Vivir mejor. Gobierno Federal. Inicia plan de antiinfluenza sin vacunas. En la información internacional, Remedio de Honduras es la salida de Micheletti, dice Lula da Silva. Y en los deportes, Emilio Butragueño, visita México. ¿Qué tal? Es un placer que nos esté acompañando. Gracias por estar una vez más a través del espacio informativo de Ovación Estrabilloso. Soy Cristian Márquez. Permítame pensar en darle las noticias más importantes generadas en día de hoy. En la información nacional, como le comentaba el día de ayer, inició esta campaña de antiinfluenza estacional. Lo importante es que ya inició. El punto clave es de que no hay vacunas. La información la tiene Iliana Fuentes. Ayer inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional sin vacunas en clínicas del Issste e IMSS, así como en hospitales federales. La Secretaría de Salud reconoció que la vacuna contra la influenza aún no está disponible en todas las unidades médicas y que todavía no se sabe cuándo llegarán. Hasta el momento solo se hizo un llamado a la población de 65 años en adelante para que sean ellos quienes acudan a vacunarse. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y pasando a más detalles, la Cámara de Senadores hará un gran cambio. Habrá una reingeniería, se va a recortar sus comisiones legislativas. Esto una vez de que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Económico 2010. La información la tiene Silvia Cervantes. El Senado de la República propuso los recortes y eliminaciones en el número de sus comisiones legislativas, con el fin de abatir el rezago legislativo y el ahorro burocrático. De ser posible la reingeniería de las bancas partidistas, dejaría el PAN con 18 comisiones, de las 24 que actualmente engabeza. El PRI pasaría de 18 a 16 comisiones y el PRD pasaría de 13 a solo 8. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Y el vacío de la información, el presidente de la República, Felipe Calderón, mencionó que de no aprobarse el plan fiscal, que incluye el 2%, no habrá más presupuesto. Este mensaje se lo destinó a todos los gobernadores de la República Mexicana. La información la tiene Iliana Fuentes. El presidente Felipe Calderón advirtió durante su visita de trabajo por el estado de Chiapas que no se puede pedir más presupuesto. Este mensaje fue destinado a los gobernadores de la República, a lo que añadió que su propuesta fiscal del 2% es difícil, pero necesaria para combatir a la pobreza. A su vez detalló que no se puede pedir más y negarse a aumentar los ingresos públicos. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y pasando a la información internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, optó por la salida de Micheletti de Honduras, optando esto por la mejor solución ante esta crisis diplomática en esta nación. La información la tiene Silvia Cervantes. El presidente brasileño, Lula da Silva, declaró que la solución a la crisis diplomática en Honduras pasa por la salida del presidente interino, Roberto Micheletti. A su vez, el mandatario brasileño mencionó que Zelaya no es un refugiado, sino que se encuentra en la embajada brasileña como huésped. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Es momento de pasar a otros temas. Ya te conlista la información deportiva con el señor de los deportes, Mauricio Mejía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ese Emilio Botragueño, una figura del Real Madrid, estuvo en nuestro país esta mañana y platicó acerca de la selección mexicana. Él dice que confía plenamente en lo que hará Javier Aguirre de cara a conseguir ese boleto para el Mundial de Sudáfrica y lo que puede ser este camino de la mano del Vasco Aguirre. Reportó por Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Pasamos por esos temas. Tenemos ya lista la información financiera. Hoy el dólar asista cotizando a la compra en 13.33. Se encuentra a la venta en 13.73. Hasta aquí las noticias. Usted ha quedado totalmente bien enterado de las noticias más relevantes del día de hoy. Yo soy Cristian Márquez. Gracias por habernos acompañado mañana. Mañana los esperamos con más información. Les recuerdo nuestros espacios informativos a través de www.ovaciones.com. También ponemos a su disposición nuestro mail que es ovacionestv.com. Comuníquese con nosotros. En nombre de todo el equipo de noticias, gracias por habernos acompañado. Nos esperamos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!